La doctrina del matrimonio cristiano está enseñada por San Pablo en Efesios 5. El matrimonio no debe ser menospreciado, sino que hay que considerarlo conforme a la palabra de Dios, con la cual se engalana y se santifica. No es un estado especial, sino el estado más universal y más noble que penetra toda la cristiandad. Y que se dirige y extiende por todo el mundo. Esta es la realidad. El matrimonio es un estado de vida bueno, santo y agradable a Dios. Un don de Dios. Veamos este tema. Antes de entrar en Efesios 5, para hablar del matrimonio hay que volver al principio, a Génesis 2, a la creación del matrimonio por Dios. Génesis 2 nos habla que la creación del hombre fue no buena hasta que hubo alguien más para ser objeto de su amor, Eva. Eva fue creada de una costilla de Adán para mostrar que ella es su corazón y totalmente apropiada o ideal para él y comparable a él. Porque Adán todavía no tenía una esposa y no podría completar el mandato de Dios de tener dominio sobre la creación y tener hijos sin una mujer que Dios le ha dado. Adán y Eva se necesitaban mutuamente. No era una maldición, sino una bendición el matrimonio. Al hombre le fue dada la mujer para que la cuide y provea para ella, demostrándole así su amor, como dice San Pablo en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la mujer es creada para recibir el amor del hombre y de esa manera retribuirle ese amor libre y espontáneamente. Esa es la comprensión cristiana del matrimonio. Adán y Eva, siendo dos personas distintas, al mismo tiempo se complementan. Son dos que se fusionan y son ahora un solo ser. Los dos llegan a ser una sola carne. Y de esa unión de dos personas proviene otra, un niño o una niña, que es fruto de este amor. Cada uno posee dones únicos de Dios que hacen que sean compatibles el uno con el otro. Juntos son un todo. Y por eso la dependencia mutua en el matrimonio no fue una maldición de Dios, sino un don, una bendición para la edificación de la familia humana. Era un buen don de Dios porque reflejaba el amor y la unidad de las personas dentro del mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 2.24 resume lo que es el matrimonio de esta manera. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero la historia no termina ahí. No podemos hablar del matrimonio cristiano sin tratar primero algo más. El pecado puso en jaque desde el mismo comienzo la existencia del matrimonio. En Génesis 3, la serpiente, o Satanás, tienta a Eva, esposa de Adán, engañándolos a ambos para que desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido. El matrimonio de Adán y Eva queda así manchado por el pecado, contaminado, infectado y quebrado. Porque se pierde esa comunión con Dios y del uno con el otro. Se pierde la fe y el amor. Ahora entra en estas relaciones de Dios con el hombre y del hombre con la mujer el egoísmo, el odio, la culpa, el resentimiento, la mentira y la muerte. Y esto pasará a la humanidad. Porque aquí estamos en el origen del pecado original, justamente. Este es el origen del mal y del pecado que hay actualmente en el mundo. Parece que el diablo ha triunfado. Sin embargo, interviene Dios. Dios, que visitó esa tarde en el huerto del Edén al matrimonio de Adán y Eva. Entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 9 al 13. ¿Dónde está Adán cuando Eva es tentada? Él está con ella. Dice el versículo 6 de Génesis 3, Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el diablo trae esta nueva y mortal palabra, Adán guarda silencio. Adán no defiende a su esposa o la honra del nombre de Dios o la palabra de Dios, sino que le permite a Eva escuchar a la serpiente y dejar que la serpiente sea maestra. Como cabeza de la primera casa, como jefe de hogar, Adán era responsable por su mujer y sus futuros hijos en cuanto a la fe. Era responsable por enseñarles la palabra de Dios, pero rápidamente abandonó la vocación a la cual Dios lo había llamado de ser Padre Maestro, Padre Catequista, en favor de la palabra egoísta del enemigo, que se infiltra en el matrimonio de él, trayendo pecado y muerte a su vez sobre todos sus descendientes, sobre toda la raza humana. Por eso es que ellos se escondieron después del Señor Dios, cuando escucharon su voz en el jardín, por temor a la muerte y al castigo. Los ojos de Adán y Eva, sí, se abrieron, pero no fue para mejor. Sí, conocieron algo más. Conocieron algo malo, el pecado y la consecuencia, la muerte. Y si bien, aunque fue Eva quien sostuvo la conversación con la serpiente, con Satanás, y fue la primera en pecar y en compartir el fruto prohibido, sin embargo Dios culpa a Adán, al hombre, la cabeza de familia, por la caída en pecado. Y esto lo confirma claramente Romanos 5.12 también. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto después todos pecaron. Y el pecado de Adán no solo lo afectó a él, sino en consecuencia a toda la creación sobre la cual se le había dado dominio. Eso nos cuenta Romanos 8.22 y 23. Por eso es que cada persona sentirá los efectos del pecado en el mundo, particularmente dentro de las vocaciones que Dios le ha dado específicamente. Por ejemplo, la mujer experimentará dolor y sufrimiento en los partos. Su deseo será usurpar el liderazgo de Adán o dejar la vocación de mujer. Por su parte, el hombre estará inclinado especialmente a abandonar su vocación de varón o de esposo servicial y amoroso. Se verá tentado a abandonar esposa e hijos o a maltratarlos o a ser un vago y un mantenido o un tirano o no educando a sus hijos en asuntos espirituales y tenderá a ceder su liderazgo sobre la mujer. El hombre también experimentará la amargura teniendo que luchar cada día contra todo tipo de dificultades para proveer para su familia o sufriendo después en la ancianidad la desobediencia, la ingratitud y el abandono de parte de sus propios hijos que no honran a padre y madre. Todo este cuadro que les vengo pintando es para que ahora lleguemos a Efesios 5 el matrimonio cristiano como don de Dios porque aquí la historia trágica de Adán y Eva de su matrimonio se revierte gracias a Dios aquí la historia cambia San Pablo nos presenta algo nuevo el modelo cristiano de matrimonio basado en el Evangelio del amor de Cristo por su Iglesia habla a los maridos y a las esposas a los bautizados en base a la relación que ahora ellos tienen con Dios y a la relación que tiene Cristo con su Iglesia Cristo es el esposo fiel que da la vida por su esposa la Iglesia Él nacido en el marco del humilde matrimonio de Nazaret el de José y María Él vino para morir y pagar por los pecados de todos los matrimonios y de todas las personas del mundo el Hijo de Dios se encarna para asumir la culpa y el castigo de Adán y Eva y de la humanidad entera es en el altar de la cruz donde Cristo contrae matrimonio con la Iglesia amándola sin medida a pesar de las prostituciones de ella y de todos nosotros es allí en el altar de la cruz que Cristo el nuevo Adán la desposa sellando su amor por ella al rescatarla del pecado la muerte fruto del pecado y del poder del diablo la causa del pecado y de la muerte y lo hace mediante su sangre derramada en el Calvario así es como Cristo limpió completamente a su Iglesia de todos sus pecados porque el altar de la cruz fue donde Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha del costado de Adán Eva fue creada pero del costado traspasado de Cristo nació la Iglesia su esposa la Iglesia como nueva Eva creada y santificada para que su vestido de novia no tuviese mancha ni arruga porque su vestido de novia blanco y resplandeciente es el santo bautismo como la prometida de Cristo la Iglesia es santa porque Él mismo la viste para la boda dice San Pablo a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa ¿cómo? ¿de qué manera? en el lavamiento del agua por la palabra es decir mediante el sacramento del bautismo en el jardín del Edén se nos cuenta que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Génesis 3.21 pero en nuestro bautismo nosotros fuimos revestidos también de la justicia de Dios en Cristo como está escrito en Gálatas 3.27 todos todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos así Jesús se nos presenta en Efesios 5 como este nuevo Adán que viene del cielo que deja a su padre y a su madre y que se une a su mujer la santa Iglesia cristiana dando su vida por ella y mediante la palabra y los sacramentos los dos llegan a ser ahora una sola carne Cristo cabeza de la Iglesia y la Iglesia cuerpo de Cristo como dice en Efesios 5.23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia la cual es su cuerpo y él es su Salvador y San Pablo añade en el versículo 32 grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia ¿qué quiere decir? que este misterio de amor que estaba preanunciado en Génesis 2 en el matrimonio de Adán y Eva ahora ha sido revelado claramente en el matrimonio de Cristo con su Iglesia Iglesia que aquí en la Tierra espera serena ansiosa también el regreso de su prometido para disfrutar finalmente ¿de qué? de la fiesta de bodas del Cordero porque cuando Cristo venga por segunda vez escucharemos decir desde el cielo como nos dice Apocalipsis 19 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado de lino fino limpio y resplandeciente bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero estas son palabras verdaderas de Dios mientras tanto la Iglesia debe luchar es militante perseverar en la fe como al diablo le queda poco tiempo no le queda otra más que intentar engañar y pretender engañar a nuestra sociedad con el afán de destruir esta institución de Dios el matrimonio y la familia nosotros estamos en medio de esta lucha hermanos y es por eso que si ustedes leen después en Efesios 6 San Pablo va a hablar de la armadura que el cristiano tiene para estar firme contra las acechanzas del diablo porque hoy más que nunca es cuando debemos enseñar del don del matrimonio y de la bendición de Dios que es la familia según el modelo original de Dios en Génesis 2 incluso Dios nos dice en su palabra a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer pues mejor es casarse que estarse quemando 1 Corintios 7 versículos 7 y 9 y también San Pablo nos cuenta cómo será el final del mundo el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos en los postreros tiempos algunos escuchando a doctrinas de demonios prohibirán casarse prohibirán casarse 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 3 esos últimos días han llegado claramente se nota por las ideologías que dan vuelta y por eso como cristianos luteranos tenemos el llamado de Dios primero nosotros a arrepentirnos a pedir perdón a Dios en nuestras desviaciones en cuanto a la sexualidad a nuestro aprecio al matrimonio o a la familia y a defender nuevamente el matrimonio según el Evangelio de Cristo que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella por su esposa fíjense si no tiene valor para Dios el matrimonio por eso San Pablo en primer lugar nos exhorta a nosotros a los maridos maridos amad a vuestras mujeres como a sí mismo versículos 25 y 33 y tal vez te preguntarás bueno pero ¿qué significa esto? significa que el esposo ama entregando dándose a sí mismo que él provee todo lo que su esposa necesita que trabaja y se esfuerza para que ella esté satisfecha y se regocije con lo que tiene su gozo está en darle todo lo que él es todo lo que él tiene para satisfacer las necesidades de su esposa también él le enseña a ella la palabra de Dios y a toda su familia acerca de Cristo y de sus bendiciones tanto temporales como eternas ¿eres un esposo? ¿ves las necesidades de tu mujer de tu amada esposa? ¿considerás lo que es mejor para ella? ¿es tu mayor alegría servirle proveer para ella? y también por el otro lado a la mujer San Pablo también le habla y le dice la mujer respete a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo versículos 33 y 24 ¿qué significa esto para las esposas? significa que la esposa ama recibiendo ella ve aprecia las manos de su esposo trabajando y sabe que el trabajo de esas manos es suyo también no hay competencia hay interdependencia porque también ella crea con los recursos que le proporciona el esposo o que ella misma consigue lo que es mejor para el hogar le da belleza a ella al hogar así como la iglesia también crea música y arte y cosas por el estilo con pasajes del evangelio que le ha sido dado eres esposa recibes lo que tu esposo te da con acción de gracias con gratitud buscas la voluntad de Dios en la forma en que dirigís tu hogar has hecho de tu hogar un lugar bello agradable acogedor para tu familia tanto en lo corporal como en lo espiritual cuando era joven pedí a Dios Señor solo dame una esposa que ame a Jesús años después Dios me concedió una esposa cristiana sin yo merecerlo y ya van también tres hijos fruto de este amor Cristo también solo me pide hoy una cosa ama a tu esposa entrega tu vida por ella y por tus hijos como yo amé a mi iglesia así el amor de Cristo que se sacrificó por los demás es ahora el modelo que yo tengo para la vida en matrimonio en mi hogar como esposo como padre es donde primero practico el cristianismo en mi hogar en mi matrimonio es allí donde primero hablo confieso la fe y sirvo con obras de amor porque el evangelio de Jesús no destruye al matrimonio al contrario el evangelio de Jesús hace que se considere como verdadero orden divino el matrimonio y la familia y que yo y cada uno de los integrantes de mi familia manifestemos el amor cristiano y verdaderas buenas obras en nuestro hogar si les digo esto es con el fin de especialmente exhortar a la juventud a los jóvenes de la iglesia para que lleguen a tener gusto por el estado matrimonial y sepan que es un estado bueno y agradable a Dios para hacer así menguar y decrecer esta vida indecente promiscua desordenada que se extienda actualmente por todas partes y también una palabra para los padres porque los padres tienen el deber sagrado de hablar a la juventud de las bendiciones del matrimonio de modo que se la eduque a esta juventud bella cristiana para que cuando sean adultos se casen con honor con sana conciencia y ante Dios amén que se casen de la juventud de la juventud